Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todos te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte en la espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar